En mayo son las elecciones, hay 6 escuelas y una mesa en la sede. Muy bien, porque hemos estado recorriendo las escuelas, aunque somos lista única, hay una renovación parcial de la lista anterior. Hemos tenido muy buen recibimiento en las escuelas y eso es importante. Hemos hablado del salario, que están muy preocupados los docentes porque han perdido mucho poder adquisitivo. Pero estoy contento porque he vuelto a reintegrarme con mis compañeros. Yo soy docente, soy maestro de enseñanza práctica y director. Así que hemos andado por Hachal, mañana volvemos a Hachal, por 9 de julio, a las escuelas del centro, me faltaría la EP4, por escuelas de capacitación laboral. Así que hemos tenido muy buen recibimiento y con las propuestas, que son importantes las propuestas en estos próximos 4 años. Eso de volver a visitar las escuelas es muy importante, se logra conocer exactamente cómo están, si y tal, no, y después buscar la participación en las elecciones porque el respaldo de todos es significativo. Por supuesto, necesitamos la participación de todos los afiliados que están empadronados, que son alrededor de 900, más los adherentes que son alrededor de 700. Quiere decir que yo les pido que participen en la votación. Necesitamos el apoyo de ellos, pero también ese apoyo se ve reflejado en las paritarias que tenemos, como también invitarlos a que se afilen al gremio, porque de esa manera seguramente uno tiene espalda para, en la mesa de discusión, llevar a mejor puerto lo que pretendemos nosotros. O sea, tomando el tema de los salarios, ¿ustedes van a pedir al gobierno justamente que se adelanten las diferentes escalas que se han hecho en este momento en el último tiempo? Y ahora, claro, con el salario de mayo, que lo cobramos en junio, viene un 5%, pero yo creo que ya no vamos a quedar cortos. Todos los gremios están pidiendo paritarias, o por lo menos adelantar los tramos. Y también ver algunos detalles que quizás se ha fallado el sistema, que hay gente que no está cobrando correctamente lo que le corresponde al salario. En caso de equipamiento, de antigüedad, que hay varios docentes que tienen horas cátedra y en una hora cátedra cobran una antigüedad y en otra otra, entonces eso queremos arreglar. ¿Sigue siendo largo el plazo desde que empieza con la actividad hasta el primer sueldo? Y es largo el plazo. La única ventaja que tuvimos este año es que nos adelantaron alrededor de un 11%, que no es un 11%, es un poco menos, un 8%. Pero digo, el primer sueldo desde que comienzas a trabajar, porque antes pasaban 3. Ah, no, eso es... Entiendo. 3 meses era lo mínimo que era antes. Después se fue a 6 meses, 7 meses, y eso hay que arreglarlo. Y más con la tecnología que tenemos ahora. La función por una hora más implicará, sin dudas, también una actualización de los saberes. ¿Esto también ya se ha discutido en alguna medida? Hemos hablado, estuvimos el viernes de la semana pasada con la ministra, y tenemos paritaria del 3 para discutir cómo va a ser la implementación de esa hora y en qué va a afectar la relación laboral, ¿no es cierto? Del docente o cómo se va a implementar esa extensión horaria en primaria, solamente en primaria. ¿Por qué hay docentes que cumplen dos cargos? Por supuesto. Claro, hay docentes que son maestras en una escuela y bibliotecaria en una escuela secundaria, entonces se les superpone el horario. Entonces tenemos que analizar esos 128 casos específicos en las 34 escuelas que quieren implementarlo, claro. El ministro no habla de sumar una hora, habla de proyecto institucional, entonces esto a veces... Sí, nosotros propusimos los EDI, los famosos EDI que se implementaron en la época de la ley federal, que sería una opción para esa hora y también una opción laboral para quienes tomen esos EDI.